Y nuestro Dios, el Espíritu Santo, siente celos por nosotros, por el mundo, ¿verdad? Ahora sí que nosotros debemos de estar siempre al pendiente de nosotros mismos, de tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Porque nuestro Dios nos ama tanto que Él tiene cuidado de nosotros. Todo lo que somos, lo que tenemos es gracias a Él, es gracias a Él. Y Él nos ama y Él es digno de que nosotros le amemos también, de que nosotros le demos toda la honra y la gloria a Él, de que nosotros le digamos, Señor, ayúdame, ayúdame porque yo no puedo dejar esto. Yo me siento atraída por eso, Señor, pero yo sé que a Ti no te gusta, que a Ti no te honra esto, Señor. Yo te lo entrego a Ti, bendito Dios, y te pido que me ayudes a poder apartarme para siempre de esto, bendito Señor. Nuestro Dios, Él quiere que nosotros tomemos esa decisión. Él nos ha dado libre albedrío y Él quiere que seamos nosotros los que tomemos esa decisión, de despojarnos de esas cosas. Nuestro Dios nos ama y Él es digno de ser alabado, de ser honrado. Él es digno de que su pueblo le alabe y le dé la honra de todo corazón. Sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios verdadero, y Él es digno de ser exaltado y glorificado. Y a través de nuestro comportamiento podemos exaltar Su nombre, podemos glorificarlo a Él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. No ponerlos por obra, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Vamos a orar hermanos. Vamos a pedirles a nuestro Dios para que sea Él, verdad, quien ahora sí que nos examine, verdad, nuestro corazón y nos haga saber si hay algo en nuestro corazón de lo cual Él pueda sentir celos, verdad. Ahora, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder despojarnos de todas las cosas que a Él no le honran. Padre Celestial, bendito Dios y poderoso Señor, en esta hora, bendito Padre, te pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, bendito Dios. Te pedimos que nos perdones, Padre, si hemos estado prefiriendo, Padre bendito, otras cosas, Padre, como el celular, bendito Dios. Te pido que nos ayudes también, Padre, a poder apartarnos un poco de eso, Padre bendito, porque la verdad, bendito Dios, nos quita el tiempo, Padre, hacia ti, bendito Señor. Te pido tengas misericordia, bendito Dios, y nos ayudes, Padre, a poder, bendito Dios, darte toda honra y toda gloria, Padre, como digno eres, bendito Señor. Así también te pido, Padre, por esas almas, bendito Dios, que están enfermas, que están atormentadas, Padre, que están heridas, Padre. Te pido, mi Dios, que tú las sanes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama sanidad, bendito Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, bendito Padre. También te pido, mi Señor, que tú proveas un trabajo, Padre, para ese varón, Padre, el cual está anhelando, Padre bendito, que le den un trabajo, Padre bendito. Te pido que tú lo guíes, que tú lo dirijas, Padre, al lugar indicado por ti, Padre. Bendícele, bendito Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, bendito Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, bendito Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Alemita. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús suplime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús levantado está. 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 Este fue su programa Mantén tu lámpara encendida Nos estaremos escuchando En la próxima emisión Dios te bendiga Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre La cual escudría Lo más profundo del corazón Proverbios 2027 Dios te bendiga Nos estaremos escuchando La próxima semana A la misma hora Y por la misma sintonía Por Radio Júbilo Tenga mil problemas Que revolucionó la alabanza Le da bienvenida a Juan Carlos Este programa fue una producción De Obla Misionera Como la droga en la noche Misterio informativo Con las mejores voces profesionales Audios Miranda